Me llamo Ángel Cruz, bueno de chico yo veía mucho fútbol con mi papá en la tele y lo escuchaba por la radio así que me empezó a gustar mucho lo que generaba Tigres por lo que yo veía en fútbol al día con Don Robert Mi primer recuerdo fue cuando llegó Luis Hernández a Tigres, me acuerdo mucho porque pues era la bomba del verano él vino después del mundial de Francia 98 y me gustaba mucho el uniforme así que a partir de ese torneo fue cuando empezó a nacer mi afición por Tigres esos son los primeros recuerdos que yo tengo, hoy tengo 177 camisetas en total bueno hoy día la más valiosa que tengo es esta camiseta que es la de visitante del año 85 esta camiseta es la más valiosa por la antigüedad que tiene y porque pues en esa época no era muy comercializable el tema de las camisetas entonces esta camiseta es de juego no cambia, digo para nosotros al menos hablo desde el lado de Tigres como aficionado siempre está, siempre está la pasión y siempre está esas ganas de querer ganarle al rival obviamente nosotros siempre queremos ganarle a Rayados, siempre queremos tener más que ellos, ser más que ellos y en lo deportivo siempre existe la rivalidad yo creo que a pesar de las finales, las eliminatorias como tú dices que hemos estado jugando más seguido no se pierde, la pasión que tenemos aquí en la ciudad y el tema de la rivalidad deportiva que existe entre los equipos no cambia, al contrario yo creo que conforme más nos vamos enfrentando y vamos disputando instancias finales etc se va enriqueciendo y más vamos buscando quererle ganar si, bueno digo yo dentro de lo futbolístico sabemos también muchas veces Monterrey ha venido así de bien en otras épocas con Bucetich y en el clásico termina por jugar de una forma distinta, mucho más conservadora yo creo que ahora lo de Tigres Tigres me parece que ha hecho buen torneo ha colgado ceros importantes atrás cuando se decía que la línea defensiva era lo más vulnerable que teníamos también digo el tema más latente que hemos tenido ahora es el tema de las expulsiones que hemos tenido un montón de expulsados en este torneo, hemos jugado muchos minutos con 10 yo creo que Tigres está bien encaminado, lo he visto que va mejorando entonces yo creo que va a ser un partido muy disputado, yo no me atrevería a decir tampoco que Tigres vaya a arrollar a Monterrey, si creo que Tigres se va a traer el triunfo pero si veo un partido un poco disputado, sobre todo este mucho 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 juego en media cancha, no creo que vayan a estar yendo y viniendo tanto como como se pudiera pensar bueno de aquí al fin de año yo espero conseguir al menos otras 5 o 10 camisetas, algunas que traigo ya ahí vistas que que me he puesto como objetivo este y pues bueno digo espero que que el tema de la colección pueda seguir creciendo para que me gustaría a mí, me gusta guardar las camisetas, tenerlas y usarlas como parte de los recuerdos y de la memorabilia de lo que vamos pasando como Tigres siempre creo que es bueno atesorar la historia